Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Shiny Gold y en este episodio vamos a volver a la Torre Radio Bueno, aquí tenemos este monedero amuleto Aquí tenemos una Ultra Ball Eter Y Antiquemar A ver, vamos a la primera planta Un momento, no sé cómo este ascensor ha hecho para subir tan rápido Es que nada más le doy al botón y mirad, ya estoy en la sexta planta En un segundo ha subido En mi vida he visto un ascensor más rápido No sé, pero bueno, vamos a curar a mi equipo Y vamos a volver a la Torre Radio Ahora que tengo la llave magnética Pues puedo Pasarme la torre por completo Vamos a ponerle el monedero amuleto A Green Blade Coño, tengo dos monederos amuleto Y no me acuerdo Ya de cuándo conseguí el primero Coño, he pasado de usar el monedero amuleto Todo ese tiempo Nada, pero igualmente Tampoco es que importe mucho Es también un poco molesto Tener que cambiarlo y tal Vamos Vamos a utilizar la llave magnética ¿Por qué se ha abierto la puerta? ¿Tienes algo que ver con esto? Sí, acabo de abrirla yo mismo ¿Por qué? Rattiki al nivel 24 Vamos con Hoja Aguda De un golpe Coffin Vamos con Puño Trueno En serio No me di cuenta De que tenía un monedero amuleto Todo ese tiempo Aunque la verdad Tienes que cambiar siempre El monedero amuleto De Pokémon Una vez que sube de nivel La verdad es que es un tanto molesto Pero bueno Más vale tarde que nunca Para Se me conoce como La fortaleza del Team Rocket No vas a dar un paso más Golbat Vale, no me importa nada Un Golbat Vamos con un Puño Trueno Aguantó Pero lo he paralizado Al arroyo confuso Genial Vamos con Persecución Y ya está Derrotado Ya estamos Al nivel 42 La fortaleza Ha caído Vamos Vamos a ponerle El monedero amuleto A Sparky No pienso Que los Pokémon Son monos Creo que mis Pokémon Son monos Después de que derroten A los tuyos Eso habrá que verlo Y Cares Vamos con Impastrueno Ahora vamos a hacerle Puño Fuego A este Gloom ¿Por qué tenemos Bueno, por qué tengo Que sufrir Todo esto? Mierda, ayúdame Hola, niño ¿Te acuerdas de mí En la guarida De Pueblo Caoba? Perdí entonces Pero no lo haré esta vez Arbok Vamos con Con Puño Trueno Aguantó Y me ha paralizado Pero bueno No me importa A este punto Puedo decirlo Con Impastrueno Ya está Pantalla Luz La verdad es que Prefiero Donde Trueno Por ahora Baile Gloom Vamos con Type Closion Vamos a hacerle Rueda Juego Marrow Vamos con Swampert Vamos con Surf Ya está No puede estar pasando esto He usado duro Pero aún así He perdido Oh, has llegado Hasta aquí de lejos Debes de ser Un gran entrenador Intentamos Controlar Esta Esta acción de radio Y anunciar Nuestro regreso Eso Eso haría Volver a Nuestro jefe Giovanni Volver De su Entrenamiento Solitario Recuperaremos Nuestra Anterior Gloria No te permitiré Interferir En nuestros planes Andur Vamos con Sparky Vamos a cambiar A Swampert Mejor Mierda Ya me he envenenado Estúpido Ataque de Polución Como lo odio Tío Pero bueno Con un Disparalodo Puedo vencer A Andur Handum Vamos con Machok Porque ahora tengo A Swampert Envenenado Y no La verdad es que no me apetece Tener problemas Vamos con Machok Vamos a hacerle Kirovital Rastreo Rastreo Esto no me molesta Nada Vamos con Kirovital Ya está Koffing Vamos con Blaze Y vamos con Rueda Fuego No Perdóname Giovanni ¿Cómo Puede Haber Pasado Esto? Nuestros Sueños Se han Convertido En Nada No Estaba Para El proceso Después De Todo Como Giovanni Hizo Antes Que Yo Dejaré El Team Rocket Hoy Mismo Hasta Luego Lex Gracias Tus Valientes Acciones Han Salvado A todos Pokémon A nivel Nacional Ya sé Que no Es Mucho Pero Toma Esto Al Arcoiris Había Una Torre Aquí En Ciudad Trigal Pero Era Vieja Y Criki No sé Exactamente Lo que se Mítica Así Que La Hemos Sustituido Con Nuestra Torre Radio Durante La Demolición Hemos Encontrado Eso En Lo Alto He Oído Que Un Pokémon Gigante Volaba Sobre Ciudad Trigal En El Pasado Posiblemente Eso Se le Cayó A Un Pokémon Posiblemente Como El Que Aparece En La Torre Ojalata En Ciudad Iris Muy bien Mejor Voy A mi Oficina Ah Un Momento Ahí Un Momento Esto Me está Liando Un Poco Mejor Me doy Prisa Porque No No Quiero Que Se Divide Swampert Esta Nos da Un pañuelo Feda A Darnos Prisa Vamos a Darnos Prisa Las Las ¿Cómo era? La palabra Lulavi Es que me Fuera Muchísimo Esa palabra Las canciones Las canciones En la radio Pueden hacer Que mis Pokémon Se duerman Pero Pero bueno Vamos 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 al centro Pokémon Vamos a apurar A mis Pokémon Y vamos a dejar Por aquí Este episodio Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!